buenas noticias desde ya se puede hacer publicidad en spotify cosa que anteriormente únicamente estaba al alcance de las grandes compañías multinacionales a partir de ahora tú vas a poder promocionar tu producto musical para llevar más tráfico por ejemplo a tu canal a tu lista a tu canción en spotify o algún evento o venta de merchandising o acción que se desarrolle fuera de spotify y esto es fantástico así que vamos al grano y te voy a explicar cómo lo tienes que hacer es muy fácil lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a esta página spotify.adversighting pon spotify en google adversighting y te tiene que salir sino at.spotify.com vale te recomiendo que le eches un vistazo a la página vale para ir ya familiarizándote con cada uno de los entresijos que tiene el modelo de publicidad de spotify que es fantástico que nazcan nuevas fórmulas aparte de la que tenemos ya con youtube y aparte de la que tenemos con facebook con instagram que estos últimos cada vez lo ponen más difícil entonces es una gran noticia para 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 el artista y para el mundo de la música que tengamos nuevas opciones para para promocionar y además en una plataforma tan creíble como como spotify bueno pues cuando llegas aquí lo que tienes que hacer es registrarte vale sigue los pasos si estás en la unión europea te van a exigir el número el bat number que es el número de identificación para poder operar entre países europeos vale o sobre todo para poder operar siendo país europeo fuera de tu país no olvides que spotify está en suiza o suecia suiza así que nada yo ya estoy logueado y vamos a ir directamente a la campaña fíjate el look and feel del administrador de anuncios que es muy muy sencillo y esto es interesante la al final en internet lo sencillo y bueno es realmente lo que tiene recorrido porque todo lo que sea complicarnos la vida nos bajamos del carro a las primeras de cambio ahí está el ejemplo de google que es una plataforma es la digamos que es la web número uno a nivel mundial y es lo más sencillo del mundo por eso muchas veces yo me encuentro pues con alumnos míos de mis programas que tratan de complicarse en internet y en internet hay que la clave está en buscar fórmulas basadas en la sencillez y en la respuesta inmediata vale así que bueno vamos a crear nuestra primera campaña le damos a crear ads crear publicidad y aquí tenemos unas primeras opciones vale la esta primera opción es para dirigir tu campaña si tu campaña está relacionada con la música vale o no relacionada con la música no con tu música con tu propuesta vale bueno pues vamos a ver qué tipo de opciones hay por ejemplo si aquí seleccionas esta opción si lo que quieres es promocionar a un artista en spotify vale ya sea su canal la canción etcétera etcétera tú promociones a un artista en spotify y aquí lo selecciona lo vamos a hacer ahora la segunda opción es si quieres promocionar un concierto o el merchandising por ejemplo de un artista que tienes en una en una en una en una página vale y aquí bueno pues por ejemplo todo lo que tenga que ver con 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 cosas no sé a lo mejor sacas un curso online y quieres promocionar un curso de guitarra que ha sacado online vale o quieres potenciar tu marca o tienes una agencia es una agencia de management o de manager y quieres bueno de alguna manera impactar en la audiencia en spotify etcétera etcétera vamos a elegir esta opción que me parece bastante interesante y ahora yo tendría que buscar digamos mi canal no tengo o sea en mi canal como no es artístico vale yo pongo dani aragón y no aparezco entonces voy a buscar cualquier 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 a ver mira voy a poner guille barea que que ha sido miembro de lanzamiento imparable y buen amigo y gran artista vale entonces imaginamos que este es mi canal bueno pues yo ya le digo a spotify cuál es mi canal que es el que quiero promocionar yo quiero que la gente vaya a mi canal quiero tener quiero que mi canal sea un imán de atracción para las personas ahora aquí vamos a poner el nombre de la campaña que solamente va a ser visible para mí vale y voy a poner por ejemplo tráfico frío a mi canal vale en la publicidad de redes sociales debe diferenciar tráfico frío tráfico templado tráfico caliente tráfico frío son es cuando te diriges a personas que no te conocen absolutamente de nada tráfico templado personas que han tenido alguna conexión contigo que han visto algún contenido tuyo por ejemplo en redes sociales que te siguen tráfico caliente son personas que ya compran tus entradas para verte en concierto compran cualquier tipo de producto vale bueno pues tenemos esto y le el siguiente paso no el formato el formato de la de la campaña puede ser en formato audio vale formato audio fíjate yo vengo de la radio parecía que la publicidad en formato audio estaba muerta y ahora spotify que habrá hecho 20.000 estudios viene bueno y yo de estos tres formatos me decanto por el audio aunque los demás van a ser también muy interesantes porque el público que entra en spotify entra con la predisposición de escuchar y esto es importante que lo tengamos en cuenta el audio debe ser de 30 segundos máximo tras bueno traducido en palabras de 55 75 palabras más o menos que te pueden entrar y ahora te diré y te recomendaré un esquema luego también lo puedes hacer en un vídeo en formato hd en formato 16 9 y también en formato vertical ambos vídeos evidentemente como en el audio la duración máxima va a ser de 30 segundos esquema que te recomiendo tanto en audio como en vídeo si va a ser un vídeo o audio de mensaje por supuesto debería llevar un mensaje pues si vas a poner un audio simplemente de música va a ser más complicado porque ahí al final estás compitiendo por la música que tienen cualquier usuario de spotify de su alcance que son 50 millones entonces con el audio tenemos que intentar llamar la atención no entonces primer paso primeros segundos dos o tres segundos del audio introducción vale introducete hola qué tal y además si lo puedes hacer con una pregunta ya llamas la atención hay que llamar muchísimo la atención en esos primeros segundos segundo paso ventajas qué ventajas tiene el producto ahí identifica el propósito de ese producto si es una canción escarba en el mensaje de la canción vale le tenemos que decir a las personas por qué eso que tú le estás ofreciendo es lo ideal bueno este sería el tercer punto o sea punto número uno introducción punto número dos ventajas vale que van a descubrir si es un sonido nuevo un sonido innovador el mensaje de la canción no y después el tercer punto ya la conclusión y ahí es donde le puedes meter el por qué no la conclusión de lo que tú le quieres llegar a ofrecer y por último el cta el call to action vale es clica aquí y descubre la canción clica aquí y compra tu entrada clica bueno ahora veremos las opciones te la dan spotify o sea que ahí no podemos maniobrar mucho vale en cuanto al vídeo lo mismo un vídeo que los primeros segundos llame poderosamente la atención que luego te adentro en el producto en lo que tú le estás ofreciendo en el valor y conclusión más el cierre el cierre tiene que ser el call to action vale pero por supuesto como todo no vale cualquier cosa la publicidad no hace magia esta publicidad estos modelos de publicidad son muy efectivos muy eficientes y realmente le estamos dando el enfoque y sobre todo si estamos ofreciendo un producto de valor yo por ejemplo podría activar aquí una campaña para decirle a bueno atacar a personas que escuchan podcast relacionados con la música producción etcétera etcétera y puede aparecer ahí en un formato vídeo y ofrecerle algo de valor no puede aparecer para 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 molestar no porque se convertiría en publicidad intrusiva no al final tú no puedes interrumpir si estás ahí si apareces si conseguimos que spotify nos ponga en una buena posición para que la gente nos vea hay que hacerlo con un argumento de peso eso es importante bueno luego plataforma sólo para para el contenido para el ios vale para android para ordenadores bueno pues yo aquí lo haría con todo vale aquí cuando comienza la campaña y cuando termina vamos a poner imaginamos que la campaña yo quiero que comience el 28 que termine el día 7 vale esto bueno aquí puedes poner también la hora y ahora nos vamos al presupuesto importante importante el mínimo de momento que te permite gastar o invertir en este caso spotify son 250 euros no puedes hacer una campaña como en youtube de 5 euros esto es importante que lo tengas en cuenta sé que es un inconveniente para muchos bolsillos pero esto es importante de verdad que lo tenga en cuenta bueno pues ahora vamos a segmentar vale vamos a segmentar nuestra audiencia y lo primero que vamos a seleccionar el país el país bueno pues yo voy a poner españa lo pongo en inglés porque de momento todo está en inglés spain vale y ahora spotify nos pide que seleccionemos dentro de españa las ciudades no pues tú aquí puedes poner madrid y mira hay muchos madrid pero que sea la comunidad autónoma de madrid voy a poner a ver sí también puedes poner por código postal vale voy a poner sevilla bueno no me voy a parar porque tendré que buscar sevilla ciudad estos son pueblos de sevilla voy a poner barcelona esto fijaos que puede ser muy interesante si te basas únicamente en una ciudad tú tienes o pretendes trabajar o poner el foco en una ciudad simplemente en madrid pues seleccionas únicamente madrid y en el audio lo personalizas al máximo puedes comenzar el audio diciendo hola madrid esto que te traigo tal 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 vale pero ya estamos llamando poderosamente la atención ok es muy interesante esa esa opción ok bueno pues ahora aquí seleccionamos la edad qué tramo de edad por eso es importante que tú conozcas al público al que te vas a dirigir tu público en que entre qué edad se encuentra no vale bueno pues ponemos esto el género yo lo dejaba masculino y femenino y ahora podemos segmentar todavía más y esto es muy interesante no son es una segmentación adicional pero si no la quieres pues deja esto seleccionado si seleccionamos esto vamos a atacar a un público a un público base que reúna estas características que vivan en madrid sevilla barcelona que tengan 34 a 50 años da igual el género y que o bien te sigan a ti vale imagínate que tú quieres dar un mensaje o llevar gente a tu vídeo de youtube o a que compren la entrada de tu concierto y lo y quieres primeramente atacar a tu a tu público no bueno pues yo cojo suponiendo que está en mi cuenta y automáticamente le digo a spotify que solamente le ponga el anuncio a las personas que me están siguiendo a mí vale pero también hay algo muy importante para tus campañas y es atacar a artistas a públicos que sigan artistas que sean similares a mí pero que sean potentes no tú puedes poner por ejemplo si consideras que alejandro sanz el público tu estilo musical y tu público es similar al público de alejandro sanz pones alejandro sanz pones manuel no se va buscando artista manuel carrasco y pones pablo alborán vale y ya ves como aquí nos va dando las estimaciones que puede tener la campaña ahora os lo explico esto es muy potente vale esto es muy potente porque vas a poderte dirigir a gente que siguen artistas similares y a los que bueno artistas que pueden ir por delante de ti por supuesto sería interesante y que te interesa también que te descubran no pero por ejemplo si haces una canción a bogotá yo esto no lo seleccionaría y aquí simplemente pondría bogotá y ataco a las personas que vivan en bogotá vale bueno tenemos esa opción la opción número 2 es atacar por intereses vale intereses que tenga tu público si tú consideras que a tu público le gusta el gaming bueno pues spotify va a poner tu anuncio a personas que acuden a listas de música de gaming por ejemplo vale yo podría atacar a a gente que escucha podcast puedes elegir varias que le gusta el teatro por ejemplo katia márquez alumna artista de lanzamiento imparable su concepto musical ronda en base a la música de autor y a la poesía bueno pues aquí tendría que buscar si está la opción de leer bueno la cultura vale comedia aquí están los libros vale esto sería interesante incluso el teatro ese público suele ser muy de teatro bueno pues esta es una opción otra opción es el contexto real o sea tú puedes decirle a spotify que ponga tu anuncia a personas que en ese momento están en un contexto específico no que en ese momento están por ejemplo consumiendo listas vale de relacionado con fiesta o de viaje ok porque esté si estás escuchando lista de vieja posiblemente esté o personas que estén estudiando porque están escuchando música para concentrarse en los estudios esto también es interesante aquí tenemos el género vale y spotify lo que hace es tratar de buscar la canción que ha escuchado esa persona antes de encontrar tu anuncio si yo antes de que aparezca tu anuncio estaba escuchando pop spotify ataca esas personas pero tú le tienes aquí que indicar qué géneros quiere que ataque vale y tú dices bueno pues quiero el hip hop quiero también personas un segundo que está aquí a ver a ver si puedo decir esto y latín vale latín entonces si spotify va a buscar a personas que la canción anterior esté dentro de estos segmentos también es algo muy interesante pero si no quieres utilizar esto no quieres inventar tanto le damos a esta opción ok bueno en base a esta segmentación yo lo voy a dejar así tal y como está tenemos aquí la estimación vale un segundo que voy a quitar voy a poner la estimación entonces aquí me dice lo que me va a costar el anuncio vale la estimación por por anuncio vale 0 40 aproximadamente y aquí tenemos el gráfico lo primero que me está diciendo es que mi mi anuncio mi audiencia se adapta al presupuesto vale porque si coges una audiencia muy amplia spotify te va a exigir que te gastes más dinero después aquí este dato es la audiencia la estimación de anuncios que se van a publicar según los 250 euros que yo tengo en el presupuesto me dice de 62.000 a 63.000 por supuesto si en medio de 250 fueran 500 euros esto sería mayor luego tendríamos el alcance estimado a cuántas personas más o menos yo voy a alcanzar no significa que vean y se ve entre en el anuncio sino personas a las que yo le voy a poner spotify le va a poner el anuncio de 55.000 a 65.000 vale y luego la frecuencia estimada durante la duración de la campaña o sea una persona va a ver una vez vale de 1 a 1,1 una vez una sola vez el anuncio durante la duración de esta campaña ok esto es importante veo que spotify está cuidando mucho esta opción vale para para no entorpecer en la experiencia del usuario bueno pues ahora le damos a próximo y lo que nos adentramos es en la creación de la parte creativa no ya del anuncio en sí aquí vamos a ir viendo el preview vale de lo que vamos a crear si como yo he señalado el audio bueno pues aquí me da dos opciones esta opción es ellos tienen una plataforma donde tú mandas el texto y te mandan el audio ya con la voz de un profesional esto también es fantástico vale tienes la opción de que el utilizar ese servicio de spotify para pues bueno si tú quieres que el audio te lo graba una persona profesional de ciertas características pues quieres voz femenina joven o más adulta etcétera etcétera que sepas que lo puedes hacer aquí con la este servicio de ayuda de spotify o también puedes subir el audio recuerda que no dure más de 30 segundos y el esquema que te dije anteriormente bueno pues automáticamente subo el audio voy a buscar a voy a buscar un audio que no dure más de 30 segundos porque si no no me va a dejar no me va a dejar avanzar lo que pasa que aquí los audios que tengo son todos grandes y no me lo va a permitir a mira este sí vale porque dura un segundo bueno estupendo da igual si yo lo que quiero ahora mismo es que vea cómo cómo va a quedar luego la imagen la imagen tiene que ser cuadrada vale de 640 por 640 entonces voy a buscar una imagen cuadrada que tengo aquí de 640 por 640 en la imagen también la puedes aprovechar para poner un pequeño mensaje que atrape que llame poderosamente la atención vale y bueno también puede ser una imagen limpia pero la imagen es importante no te va a ser aquí he subido una imagen cualquiera pero tú no deberías hacerlo así ahora tienes que poner el link la url de destino no donde queremos que vaya el público que nos descubra bueno pues yo le voy a dar la url de una lista mía de spotify vale pero tú le podrías dar la url de tu lista de tu canal cierto es que si tiene menos de ocho canciones como dice aquí pues spotify creará como una especie de estación de radio etcétera etcétera vale y ahora el nombre de la persona que se publicita el canal etcétera etcétera y ojo aquí te lo dice tiene que coincidir con el nombre real que tienes en esta cuenta para que spotify te lo apruebe no yo tengo dani aragón agencia vale y lo pongo bueno lo pondría bien con mayúsculas y demás creo que el las tildes no te la permiten o sea que no no te preocupes con eso y ya está ya estaría creada nuestro nuestro primer anuncio y esto es maravilloso aquí lo tenemos todo el presupuesto aquí está un poco el resumen y ahora lo que tendría que hacer es añadir una tarjeta y comenzar a funcionar es importante que te mentalices que para lanzar propuestas musicales hay que invertir en publicidad como de toda la vida lo han hecho las grandes multinacionales por ejemplo en medios tradicionales como la radio la tele la revista ahora estos son medios más asumibles por parte del artista independiente y además lo bueno es que es una publicidad que te ofrece un dato concreto te ofrece un retorno para que tú puedas medir y sacar conclusiones de cuántas personas con la inversión que ha realizado han llegado al objetivo final y esto es fantástico de verdad es una manera de descubrir nuevos mundos de hacer que tu propuesta crezca más allá de lo que te permita lo orgánico que cada vez está más complicado y de llegar a muchísimas más personas así que manos a la obra es una buena noticia que spotify compita en este caso también con el modelo de publicidad de youtube y de facebook seguiré subiendo contenidos a este respecto pasándote ideas aquí en mi canal a por ello suscríbete